Tienen que venir a ver Un Hombre Equivocado, porque es una pieza de gran actualidad, maravillosamente bien escrita por Tito Cosa. Dirigida por Villanueva Cose. Dirigida maravillosamente por Villanueva Cose, interpretada por Alejandra, por mí y mi gran elenco. Todos los compañeros, son muchos, somos muchos. La verdad la van a disfrutar y también van a salir reflexionando del espectáculo. Sí, y bueno, porque siempre ir al teatro es, por lo menos desde mi óptica, es una fiesta, es un encuentro de todos, de los actores y de los creativos con el público. Y en ese encuentro juntos podemos hacer esa reflexión, divertirnos también. Yo creo que es un encuentro único. Así que esta obra en particular, y todas las obras que están en Buenos Aires, que es buenísimo, gracias a Dios tenemos un público muy, muy teatrero, pero esta obra porque ponemos el corazón y creemos en lo que estamos haciendo. Un nombre equivocado, jueves, viernes y sábados, 21 horas, domingos 20 y 30, Teatro Nacional Cervantes. Córdoba y libertad. ¡Huehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehue Gracias.